Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. La vida de Jesús, la vida de Jesús era una vida de oración genuina, oración intensa. Jesús tomaba tiempo y ponía el corazón en la oración. Él no tenía un líder que le diga de tal hora a tal hora. A veces terminaban una jornada de ministración y a la noche Jesús se les escabullía a los discípulos. Y a veces en toda la noche no lo veían. A la mañana los discípulos se levantaban y se ponían a buscarlo a ver dónde estaba. Y lo encontraban solitario, orando. Ahora, algo ocurrió. Porque los discípulos, cuando Él terminó de orar, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe que hay un principio espiritual? Hay un principio que no es espiritual, pero que sirve en lo espiritual. Es que enseñar con el ejemplo es la mejor manera. Si usted quiere que sus hijos o que sus familiares aprendan a orar, tienen que verlo a usted haciendo qué? Exactamente, orando. Ahora, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Es interesante cómo le pidieron que les enseñe a orar. Si ellos eran hebreos, formados, entendidos en la relación con Dios. Ellos conocen la oración desde que nacen. Desde pequeñitos les enseñan la importancia de la oración. Ellos se criaron hablando de la oración. En las sinagogas, todas sus vidas, ellos después de la charla social que tenían, había tiempo de oración cuando leían la Escritura. ¿Cómo enséñanos a orar? ¿Qué es lo que ellos querían aprender si ya lo habían oído todo? Yo estoy convencido de que ellos detectaron dos cosas. Una, ellos veían el efecto que tenía la oración de Jesús. Porque cuando Jesús terminaba de orar y salían caminando hacia alguna aldea, pasaban cosas tremendas. Milagros de toda clase, resurrecciones, aparición de ángeles, de conversiones por montones. Ellos decían, cuando este hombre ora, pasa algo. Nosotros hemos visto la oración toda nuestra vida y nunca vimos lo que está pasando aquí. Enseñanos a orar para que pasen las mismas cosas que pasan cuando vos oras. Lo segundo que sé que ellos detectaron es que cuando Jesús oraba, había presencia de Dios, había atmósfera de Dios. Ellos habían orado con los religiosos del tiempo dentro de la sinagoga, en las plazas, en todo lugar donde tenían que hacer oraciones. Ellos oraban y repetían y decían unas oraciones así muy bonitas y muy poéticas y muy interesantes. Pero ellos nunca habían sentido lo que sentían cuando se acercaban a buscar a Jesús. Ellos estaban hablando del desayuno, de qué día caluroso va a ser hoy. Iban caminando a ver dónde está Jesús y cuando empezaban a llegar cerca de donde Jesús estaba, empezaban a cambiar su conversación. La atmósfera de la presencia de Dios los envolvía. Seguían caminando en silencio. Algo había, algo sagrado. Yo estoy seguro que caminaban casi con delicadeza cuando entraban porque algo oía. Y cuando estaban a metros de Jesús y estaban llegando para hablarle, ellos hablan para decirle, ¡eh Jesús, mira que es la hora, tenemos que ir! Cuando ellos llegaban, yo creo que ya estaban lagrimeando y se quedaban en silencio con sus manos levantadas, sintiendo la presencia de Dios ahí y tal vez ni le hablaban a Él. Cuando Jesús terminaba, se levantaba de orar y ellos en silencio lo acompañaban de nuevo. Y creo que en un momento así fue que le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Hemos orado toda nuestra vida, pero queremos esto. ¿Saben? La diferencia de la oración trucha, de la oración verdadera, la diferencia entre la oración religiosa y la oración que llega al cielo es la presencia de Dios. ¿Saben? Todas las religiones usan oraciones. Musulmanes oran, los judíos oran, los budistas oran. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? Es más, debe haber millones de humanos en la tierra que no siguen ninguna religión, pero ellos oran a su manera. Todos oran. ¿Qué nos hace diferente? Que ellos oran a un Dios teórico, distante. Entonces, simplemente le hablan. Si llega, llega. Pero nosotros le hablamos a un Dios real, viviente, que está interesado en nosotros, que está vinculado con nosotros. Entonces, si tu oración es a un Dios real, cuando te pones de rodillas a orar, Él tiene que estar ahí. Si no, estamos haciendo lo mismo que cualquier otro que le ora a un árbol, a un palo, a una figura, a un astro espiritual, a un astro estelar, a la luna, al sol, a un conjunto de estrellas, o a dioses imaginarios. Cuando hacemos una oración religiosa, Señor, te pido que bendigas este día, que esté todo bien, que qué sé yo, que esto, que lo otro, y nos vamos. En realidad, estamos haciendo una oración como la de los demás. Pero si tu Dios es real y orar es hablar con Él, deberíamos encontrarnos con Él. Señor, enséñanos a orar. Queremos descubrir esa presencia y queremos que pasen todas esas cosas que pasan. Y en realidad aprendieron. Porque cuando ellos, por ejemplo, cuando fueron azotados, dijeron, Señor, mira sus amenazas, concédenos, Dios mío, que podamos estar predicando con valentía tu palabra. ¿Y qué pasó? El lugar en el que estaban reunidos tembló. Ah, Dios escucha. Ese fue un sí amén de Dios. Señor, nos vas a cuidar. Sí, Dios está. Dios nos escucha. ¿Cómo se entienden hacia dónde estoy tratando de llevarlos? Entonces, cuando ellos reciben esa, cuando ellos hacen esa petición a Dios, Jesús directamente les dijo, oren así, dos puntos, y les recitó el Padre Nuestro. Qué interesante que esa oración fue dada para mostrarles cómo tener una oración diferente en la presencia de Dios y millones de personas la usan como un rezo, como un rezo mecánico. Pero vos sentiste lo que estás diciendo, entendiste cada palabra. No, pero lo recé como once veces. No se trata de eso. Esa oración fue dada para descubrir cómo entrar a la presencia de Dios. Y como Jesús le enseñó a sus discípulos, esa palabra también nos va a enseñar a nosotros. ¿Lo cree o no? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. Les movió el piso cuando empezó. Ellos habían visto y tenían anotadas las oraciones de los profetas mayores, de los profetas menores. Ellos tenían anotadas las oraciones de algunos de los jueces que habían escrito textos que habían descrito cómo hacían sus oraciones en la palabra. Ellos los tenían ahí, pero ninguno le había dicho, Padre. ¿Saben? Porque la diferencia grande es que las oraciones verdaderas solamente la pueden hacer los hijos. Los que no son hijos tienen que recurrir a la religión a ver si Dios los atiende. Pero los hijos son los que vienen. Dios escuche el clamor de todos. Tal vez alguno de ustedes cuando era inconverso dijo, Señor, no sé, si en realidad existís, por favor, ayúdame. el clamor sí lo escucha. Pero las oraciones de relación es con hijos. Y él le dijo de movida, oh Jehová eterno que estás en los cielos, declárelo todas las veces que quiera y honre la majestad de Dios. Pero tu identidad y la razón por la cual tu oración va a atravesar el cielo y cualquier tipo de campamentos de demonios que no quieren dejar entrar, tu oración va a entrar libremente por causa de la relación. porque eres hijo padre, papá, no te hablo como un extraño, te hablo como alguien de tu familia. Soy hijo, soy engendrado por ti. Señor, tengo tu ADN. Dios ama al mundo entero y a las personas en general, a todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió que envió a su hijo pero la palabra dice que el que cree en mí y el que me ama va a guardar mi palabra y dice la palabra y mi padre le amará. Hay un amor mayor, hay un amor mayor de Dios en nosotros. Entonces, padre nuestro que estás en los cielos, qué linda relación, santificado sea tu nombre. Cada parte de esta oración no era una frase para repetirla mecánicamente 50 veces, les estaba dando principios. Principio uno, la oración es con relación, es del hijo al padre. Número dos, entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Señor santificado sea tu nombre, qué precioso cuando antes de decirle nada a él nos tomamos un minuto de honra y de adoración a Dios. ¿Usted lo hace? Padre, te pido que me ayudes, tengo que pagar una cuenta. Señor, te pido que sanes la tía Perica. Primero, Señor, qué grandioso es tu nombre. Señor, te honro, te bendigo. yo voy a entrar las puertas para llegar a ese lugar de tu majestad con acción de gracias. Y le sigue diciendo más principios espirituales, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, yo quiero que todo lo que pasa allá pase aquí. Señor, allá te obedecen, aquí no. Venga a tu reino que te obedezcan todos. Allá la gente es buena en el cielo, son todos, caminan llenos de amor, sin maldad, sin violencia. Aquí no, Señor, acá pasa. Venga a tu reino. Allá hay pureza en todo lo que hacen, acá hay corrupción, robo, hay mugre, hay inmoralidad. Venga a tu reino. Pero hay un principio espiritual también escondido en esto. Señor, que venga a tu reino es porque quiero que todos te obedezcan. Yo no puedo manejar si él, ella o aquel te obedecen, pero yo sí decido obedecerte. Cuando digo venga a tu reino estoy diciendo yo me someto. Venga a tu reino acá, venga a tu reino acá a mi mente, venga a tu reino a cada área de mi vida. Venga a tu reino, venga a tu reino. Señor, la oración no puede ser como la que ellos querían si no estamos rendidos a Dios. Ellos querían una oración que los envuelva en la presencia de Dios. Ellos querían una oración que haga que después los muertos se levanten cuando están ahí. ¿Dónde estaba la marca? Señor, me rindo, estoy rendido, estoy entregado en obediencia. Que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Voy a predicar para que venga tu reino y las personas cambien. Yo sé que muchos tuvieron la experiencia de ver cómo viene el reino de Dios a una persona, a una familia. Cuando le predicaron a alguien y cambió y viene una mujer a decirte mi marido era drogadicto, violento, borracho y rompía todo y mis hijos le tenían miedo y ahora oramos juntos a la mañana y Él nos enseña y nos mima y nos protege y ¿qué pasó? Vino tu reino. Pero cuando le estoy diciendo venga tu reino le estoy diciendo yo soy el primero Señor. Principio espiritual para que la oración sea así de poderosa es estar rendidos a Dios y no tironeándonos con Dios. Los rebeldes me pueden decir amén, los unidos a Dios me dicen amén, los obedientes eso. el pan nuestro de cada día dánoslo hoy Señor dependencia económica dependencia económica dependencia Señor es cierto que yo tengo el dinero para comer porque me diste un buen trabajo así que me esfuerzo y lo tengo Señor vos me diste el trabajo vos me das las fuerzas vos me das el aliento de vida yo estoy haciendo mi trabajo en el taller en la oficina donde me toca estar y no me estoy preocupando a ver si mi corazón está latiendo o no si estoy tomando aire para poder seguir viviendo o no me estás dando la vida Señor me estás sosteniendo todo viene de ti no es por mi propia fuerza si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican tenemos que entender dependencia de Dios entonces nunca nos vamos a agrandar y Dios nos puede dar todo lo que sea porque sabemos que todo viene de Él Señor danos la comida cada día aleluya bueno los que están gorditos podrían cambiar y decir Señor en vez del pan de cada día dame las galletitas de arroz de cada día para que dice y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben perdona nuestros pecados lo hemos repetido tantas veces que sale mecánico hay una mecánica perdóname Señor es más estoy muy enojado con alguien y puedo hacerle esto perdóname Señor perdóname otra vez Señor y va la tercera es demasiado fácil pedir perdón no sólo con Dios con la gente con las personas cometemos una falta ofendemos a alguien ofendemos a un cónyuge y tenemos el cartelito ya cada vez me gritaste perdóname dice el cartel y le pongo así nomás se lo estoy diciendo sin entender lo que eso significa el perdón sólo se dispara cuando hay arrepentimiento el arrepentimiento es una decisión de cambio pero también involucra el alma dice el apóstol San Pablo hay tristezas que son para muerte pero hay tristezas que son de Dios que son para vida es la tristeza que llega cuando hay arrepentimiento la gente que siente tristeza porque se le murió la plantita y está mal esa no viene del cielo pero cuando descubriste que está algo mal si no sentiste una compunción interna entonces no hay arrepentimiento saben a mí me parece que eso ofende al Señor de una manera particular yo aprendí a tratar de sacar mis emociones cuando estoy ministrando o trabajando en algo alguien hizo una macana terrible en vez de enojarme el Señor me muestra cómo siente Él y le hablo para que se arrepienta para que cambie qué sé yo pero cuando alguien me diga sí estoy arrepentido pero te estás arrepentido sí así que perdóneme usted y Dios vos también perdóname qué ganas de orar que caiga fuego del cielo le digo porque sé que lo está ofendiendo a Dios y cuando estábamos pensando en esto y les estaba por compartir esto el Señor me hizo así a mí tú le digo qué pasó Señor ¿por qué eso? porque muchas veces cuando hablaste el perdónanos porque nosotros perdonamos enseguida se hincapié en el perdonamos nosotros aprenda a perdonar aprenda a perdonar no primero aprenda a arrepentirse y me dijo que no lo estaba enseñando y dijo tiene razón el Señor como siempre ¿sabes una cosa? me parece que en muchas iglesias en muchos púlpitos hemos sacado de encima hemos visto una gracia tan fácil tan fluida tan repetitiva el Señor te va a perdonar 70 veces 7 pero no entendemos que necesitamos arrepentirnos y el combustible para arrepentirnos no es el amor de Dios no es el amor a Dios es el temor a Dios hablamos demasiado del amor de Dios y a veces hablamos poco de lo que es el temor temor reverente a Dios un hombre gigante de Dios había patinado cometió un pecado muy feo hace décadas y otro gigante se fue para hablar con él para orar con él y en un momento cuenta y le dice amigo ¿hace cuánto dejaste de amar a Dios para poder llegar a esto? y él le dice nunca dejé de amar a Dios aún hoy en medio de esta vergüenza que siento lo sigo amando las cosas empezaron a ponerse mal conmigo el día que dejé de temerlo pasé años de mi vida amándolo sin tenerle temor a Dios ese respeto reverente ¿quieren una oración que funcione como la de Jesús y la gloria de Dios te envuelva? aprendamos a toblarnos así por dentro cuando el Espíritu Santo nos muestra que hemos fallado y dejemos que fluya el verdadero perdón de Dios apoyado en la gracia no como el Señor en la pelea conyugal por ahí uno se zarpó y dijo una macana y el otro se enoja y le digo mira la Biblia dice que me tenés que perdonar así que perdoname está en la Biblia te guste o no hay veces que a Dios le decimos eso Señor vos derramaste tu sangre me dijiste que me ibas a perdonar así que es mejor que me perdones usted quiere tener una cercanía con Dios purifíquese purifíquese porque la comunión de Dios es aquello que tiene las manos limpias y no es por nuestras propias obras sino porque sabemos reconocer nuestras faltas y arrepentirnos en temor reverente a Dios perdónanos Señor porque nosotros también perdonamos a los que nos deben y esa si la sabemos tenemos que aprender a perdonar pero que tremendo encima tenemos que aprender a perdonar aunque no se arrepiente el otro pero nosotros tenemos que descubrir como ser perdonados cuando Dios habla de perdónanos Señor como yo perdono está hablando de quitar los estorbos de la oración porque si yo no me arrepiento para ser perdonado mi oración es estorbada si yo no perdono a alguien aunque no se arrepienta mi oración es estorbada pero hay otra muy fuerte que es purificarme delante de Dios en todo mi ser si me vas a perdonar y yo me voy a arrepentir yo quiero estar limpio en todo y una de las cosas que necesitamos hacer es resetearnos espiritualmente ¿saben? hoy no voy a tocar plenamente el tema de los estorbos en la oración pero le quiero dejar un condimento acá no hacer la oración como Dios enseña pone estorbos pero no renovarnos en nuestro corazón y en nuestra mente trae estorbos si yo no me renuevo aunque le pida perdón la semana que viene voy a tener que pedirle perdón por lo mismo y aunque le haga promesas por ahí no se las voy a cumplir ¿por qué? porque necesito como dice la palabra olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta ¿saben lo que dice el Salmo 66? si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad el Señor no me habría escuchado hay veces que dejamos de pecar pero nuestro corazón sigue simpatizando con ese pecado dejamos de cometer el hecho pero por dentro nos sigue gustando es porque no hemos hecho la renovación completa por dentro el profeta empiezo de nuevo estoy caminando con Dios pero no borré el video viejo no reseteé entonces yo ya no estoy pecando pero puedo rebobinar y mirar un poco allá atrás por allá si aquellas cosas pasaron yo me acuerdo en el tiempo de los puerros y las cebollas y como decían los los israelitas que salían de la esclavitud como extrañamos los pescados que comíamos antes ahí cerca del río Nilo uno empieza a rebobinar y a veces uno le pega una mirada como dice Señor no estoy pecando eso ya pasó antes y ya me arrepentiste pero lo tengo ahí ¿sabes una cosa? eso es peligroso porque va encendiendo en nosotros de nuevo aquello que fue apagado empieza a despertar una esclavitud en nosotros que después da a luz el pecado por eso dice David si en mi corazón en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad no solo el perdón sino como me gustaba pecar como yo disfrutaba ser malo como aquello que tenía antes entonces lo tengo acá y con mi corazón yo miraba decía ah sí bueno pero ahora soy cristiano eso ya no y por ahí cuando estoy tranquilo estoy solo me agarró la melancolía por ahí lo vuelvo a mirar ¿sabes una cosa? lo estás trayendo y lo estás manteniendo vivo y entonces te va a dar pelea toda tu vida y muchas veces te puede llegar a derrotar y hasta destruirte cosas que están relacionadas con Dios si yo hubiese mirado con mi corazón mi iniquidad no solo un pecado sino mi tendencia al pecado Dios no me hubiera contestado la oración esas oraciones puras como las del Señor en la que todo brillaba a su alrededor y la presencia de Dios bajaba es porque no había nada dentro de Él mirando allá ¿cuántos más o menos van entendiendo? puedo hacerme entender con lo que estoy tratando de compartirle perdónanos Señor perdóname Señor pero no lo diga tan fácil pague el precio del arrepentimiento primero antes de decirle perdón al Señor dígame un sí o un amén gracias y usted en su casa dígame un sí o un amén ahí para que yo entienda dice y no nos metas en tentación o sea Dios nos cubre de cualquier tentación mayor de la que podamos soportar y líbranos del mal incluye en la oración Señor liberame de los brujos del ocultismo de las cosas del infierno de toda maldición no se olvide de pedir siempre que Dios lo y ahí terminó cerrando dándole gloria a Dios Señor ¿sabes por qué? porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor ahora cuando termina de repetir la oración que les estaba enseñando como modelo de los principios espirituales les empezó a enseñar concretamente otros principios espirituales les dijo también ¿quién de ustedes que tengo un amigo y va en la medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido un amigo gordo que tengo vino a mi casa y no tengo que ponerle delante lo de gordo le agregué yo porque le pidió tres panes no uno y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada mis niños están conmigo no puedo levantarme y dártelos les digo que aunque no se levante por ser su amigo por la inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite la oración no es solo de seis a ocho cuando me levanto o de siete a nueve o de lo que sea la oración es en tiempo y fuera de tiempo igual que la predicación de la palabra la oración es insistente la oración es la Biblia dice cánsenlo al Señor no le den descanso al Señor con sus peticiones oraciones insistentes él les dijo ya les mostré los principios espirituales pero pónganle carácter pónganle fibra pónganle pasión a la oración y oren con ganas y en abundancia aunque tengas que orar doce años para que alguna persona cambie ora trece hasta que sea transformado ¿se entiende o no? ¿y cómo es eso de insistir? ¿qué va a pasar? para eso dice Dios les dejo una promesa les dejo una promesa una llave y yo les digo esto dijo Jesús esto es promesa de Él en persona y yo les digo pidan y se les va a dar busquen y van a encontrar llamen y se les va a abrir eso quiere decir que si oraste y no viste respuesta seguí orando seguí peleando no baje los brazos la oración que tenía Jesús es que tal vez la oración que tenía Jesús era una oración de rompimiento Él ¿por qué a veces iba y oraba hasta la se levantaba de madrugada y otras veces oraba también un par de horas de noche y algunas veces se quedaba toda la noche ¿y será que no había una respuesta? ¿será que Él insistía hasta que se abría golpeaba golpeaba Señor ahora abran abran aquí abran aquí hijo aquí buscando papá abran aquí abran aquí estoy golpeando estoy buscando la presencia bueno estás buscando presencia de Dios lo vas a encontrar estás buscando consuelo lo vas a encontrar estás buscando una dirección de Dios la vas a encontrar busca y vas a encontrar golpea la puerta aunque no sientas nada porque Dios dice te la voy a abrir insistí sin miedo pidan se lo voy a dar porque y ahí te presento una ley espiritual de la oración todo aquel que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le va a abrir y le agrega otro principio espiritual tremendo ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra o si le pide pescado le va a dar una serpiente o si le pide huevo le dará un escorpión pues si ustedes siendo malos sabéis de las buenas rádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial les va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? la respuesta de la oración siempre va a ser el Espíritu Santo bueno pero yo a veces necesito plata a veces estoy en una lucha y necesito autoridad para vencer al diablo ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? y te va a enviar al que te va a dar la autoridad para vencer al diablo la respuesta de Dios va a ser Espíritu Santo si estás buscando Señor necesito sabiduría inteligencia y Dios te va a dar el Espíritu Santo porque Él les enseñará todas las cosas tomará de lo mío y se los va a revelar a ustedes Señor necesito estrategias para hacer evangelismo Dios te va a dar el Espíritu Santo porque Él es el Dios de la estrategia ah pero también necesita una estrategia para ganar plata te va a dar al Espíritu Santo porque Él sabe de negocios más que todos nosotros Aleluya Aleluya si querés poder para detener una tormenta te va a dar al Espíritu Santo si estás en una tormenta no te va a dar un paraguas te va a dar al Espíritu Santo para que levantes tu dedo y le digas quédate ahí en el lugar donde estás siempre Dios dice la oración activa la persona del Espíritu Santo convoca atrae la persona del Espíritu Santo y ahí sigue describiendo que Jesús en ese momento después que terminó de enseñarles le siguió enseñando con los hechos le trajeron un muchacho endemoniado Él se puso a orar le dio una gran victoria algunos se quejaron diciendo Él echa fuera por el príncipe de los demonios pero Él les enseña pero si por el dedo de Dios echó fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes la oración trae el venga tu reino Él dijo yo les enseñé en teoría tienen que decirle venga tu reino yo deseo que venga tu reino pero el reino va a venir y por el dedo de Dios vas a echar fuera enfermedades virus techo fuera maldiciones techo fuera escasez techo fuera peleas entre hermanos en mi casa techo fuera conflictos matrimoniales techo fuera tentaciones techo fuera en el nombre de Jesucristo use su autoridad cuando usted hace esa clase de oraciones quiero decirle que el reino de Dios se acerca y que Dios le da autoridad en su boca y en su dedo para echar fuera le doy un tip sobre esto las personas cuando vienen tentaciones quieren resistirlas ese no es tiempo de resistirlas usted tiene que estar fortalecido en Dios para que de antemano para poder resistirlas pero cuando aparezca la tentación échela fuera por la palabra nunca he visto nadie peleando contra una tentación quiero quedarse con esa plata y está ahí no saben que hacer señor que hago yo no quiero tocar eso en vez de hacer eso diga en el nombre de Jesús te reprendo tentación y no me sigas molestando diablo porque lo que voy a hacer es ir juntar todo lo que tengo y hacer una ofrenda a los pobres o hacer una ofrenda a la iglesia si me seguís tocando te echo fuera en el nombre de Jesús tome autoridad para echar fuera todo lo que pueda desenfocarlo del plan de Dios la oración que Dios enseñó nos reviste del reino nos reviste de la autoridad del cielo para poder echar fuera a los demonios pero es que las tentaciones son grandes o los demonios son muy grandes o las luchas que vienen son muy grandes y él ahí mismo les dijo les enseño otra cosa más cuando el hombre sigue en el mismo el mismo capítulo le dice cuando el hombre armado guarda la casa en paz está lo que posee nadie me va a tocar lo que tengo aquí y entonces parece como que la oración no va a servir pero la oración activa esto pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence cuando estás orando el reino de los cielos viene sobre tu vida la oración la oración del Padre Nuestro no es para repetirla como una lata y que nada pase el Señor dice activen la relación de hijos con él pónganse a cuentas y quiten todo estorbo acérquese al cielo y muéstrenle todo lo que necesitan y cuando usted está en relación con el cielo el reino de los cielos va a venir sobre usted usted va a tener autoridad en su boca y cuando sea muy fuerte lo que viene la oración trae a otro más fuerte que él y le vence y le quita todas las armas en las que confiaba y les va a traer una libertad extraordinaria y Dios va a repartir el botín cuando Jesús terminaba de orar los muertos se levantaban los enfermos eran sanados porque estaba repartiendo el botín de haber atado a ese que no podía moverse métase en la presencia de Dios deje que uno más fuerte venga y reparta el botín en su ministerio a las personas que vienen reparta el botín orándole a alguien que está mal y que se ponga bien reparta el botín de lo que tiene trayendo para su familia y para su casa bendición de todas las formas pero todo nace Padre nuestro mi papá venga a tu reino quiero quitar todo estorbo me voy a acercar a ti con todo mi corazón enséñanos a orar Señor la religión me enseñó a orar mis padres hebreos me enseñaron a orar decían ellos los maestros de la ley nos enseñaron a orar los profetas en las cosas que dejaron escritas nos enseñaron a orar pero yo quiero esa oración que tiene vida yo quiero encontrarme con el Dios real yo no le estoy orando a una figura a un Dios imaginario mitológico yo no le estoy hablando a un Dios de madera un Dios creado por alguien yo le estoy hablando al que es mi papá muy real él me ama está atento para mí y aquel que se acerque se va a dar cuenta que no estoy fingiendo una oración vacía de religión sino que estoy hablando cara a cara con el creador del universo y me atiende a mí porque me ama me atiende a mí porque soy su hijo aleluya yo le invito a que usted se acerque a papá porque hoy Dios va a soltar un río como nunca antes quiere pararse para adorar un momento Dios revelanos tu gloria Rey Madre nuestra revelanos tu paternidad Señor Tu nombre santo es Hoy venga tu reino Y a su voluntad Padre nuestro del cielo Tu nombre santo es Hoy venga tu reino Y a su voluntad Así como es El cielo, el cielo venga aquí El cielo, el cielo aquí Derrama el cielo aquí Señor Que se haga tu voluntad Oh Padre nuestro que estás en los cielos Glorificamos y santificamos tu nombre Venga tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad en mi vida De la misma forma que se hace en el cielo No nos metas en el cielo, no nos metas en tentación Líbranos del mar Dios mío Líbranos del mar Porque sabemos algo Señor Que tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria y la gloria por siempre Señor Dígaselo con fuerza Canta en su casa Y experimente lo que Dios tiene con usted Y experimente lo que Dios tiene con usted Allí está Tuyo es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Ven Espíritu Santo a cada hogar Ven Espíritu Santo a cada familia conectada Ahora, 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 ahora A todos los que están viendo esto por video Reciban, 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 reciban Ahí está, ahí está Este lugar se está llenando de la atmósfera del cielo Hay un río, hay un río, hay un río, hay un río No corten la reproducción porque el río está bajando ahora Reciban, 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 reciban El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Hay personas que están sintiendo en este momento Una corrección de Dios Este es el momento de arrepentirse genuinamente Y decirle Señor Me arrepiento Me arrepiento Señor, mi alma está triste Señor ponernos esa certeza Esa enseñanza que dice Me desgarras a ver Que he contristado al amado Me desgarras a ver Me desgarras a ver Que te fallé Te pido perdón Dios mío Reciba fuerzas ahí en su casa Reciba fuerzas ahí donde está Más, más Más, más, más Más Mucho es el reino Tuyo es poder Y la gloria Tuyo es el reino Su casa se da cuenta La atmósfera que lo está rodeando Ahí donde está En la oración real Te vuelves un gigante con Dios Hay personas que no ven Lo que pasa aquí Porque están recibiendo por radio Pero no es casualidad Que tengan la radio prendida ahí Dios está llenando tu casa Ponte a cantar ahí donde estás por favor Apartate si querés levantar tus manos Pero cantale a Dios Oh si Señor Fuego, 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 fuego Fuego de su presencia Fuego que te cambia la vida Señor recibimos la capacidad De tener esas oraciones Que traen transformación Oraciones que traen rompimiento Oraciones que transforman todo Oraciones que nos llenan De la atmósfera del cielo La ropa que usamos El lugar donde estamos Se llena de presencia La silla en la que nos apoyamos Se llena de tu gloria Veo al Señor diciendo Yo te anhelo celosamente Voy a llenar el lugar cuando me busques Voy a llenar ese lugar cuando me busques ¡Sí Señor! ¡Sí Señor!